Las doce casas. Vemos al maestro sentado tranquilito cuando de pronto llega Dexmax de cáncer, diciendo que tiene la misión de matarlo. El maestro, bien relajado, le cuestiona su accionar, a lo que Dexmax empieza a hablar puras huevasas, que la justicia es poder y la historia lo demuestra. El maestro, todo sabio, le dice que está en un error. Dexmax no aguanta esto y le tira un poder, a lo cual el maestro, todo relax, lo esquiva. Dexmax revela que el maestro se llama Doko, el santo dorado de Libra. Dexmax se deja de huevasas y se prepara para usar las ondas infernales. El maestro resiste, pero interviene Mu de Aries, el cual se le achora a Dexmax y le dice que pelee con el primero. Dexmax se va ya que dice que no quiere pelear contra dos santos dorados. El maestro se entera que Athena le alcanzó la flecha matadioses. Mu se retira diciendo que hará lo que tenga que hacer. Mientras tanto, Athena está sufriendo con la flecha, mientras los demás no saben qué hacer. Y entonces aparece Ptolemy de Saguita y le explica sobre la flecha, y que solo el patriarca podrá sacarlo. Ptolemy procede a lanzar sus flechas fantasmas. Seiya se da cuenta de eso, pero no todas serán fantasmas y los derriban. El buen Shiryu les aconseja que confíen en su oído. A Seiya se le escapa la flecha real, pero el badass de Shiryu lo protege con su escudo. En el tercer ataque, ya se dejan de huevadas, y Seiya logra derrotarlo con los meteoros de Pegaso. Van a través del portal de donde vino Ptolemy, incluso Athena decide ir así toda herida. Mientras tanto, el reloj del santuario se prende. Yoga da una clase express sobre el santuario y de las doce casas. Así que, al llegar a la casa de Aries, donde Mu en una los eleva con su psicopinesis, e incluso derriba a Tatsumi, F por Tatsumi, Mu ve resignado a Athena y dice que ya fue, que nada podrá salvarla. Seiya insiste en que sí podrán, pero Mu empieza a hablar puras huevadas de la profecía que les enseñó el patriarca a través de la armadura de Crateris. Mu les enseña la supuesta profecía, lo cual Seiya niega creer. Y Mu sigue hablando huevadas, y cuando Mu los apretaba, Atena le dice que se detenga. Mu decide confiar en ella, y le dice que ve dentro de él que tiene dudas sobre esa supuesta profecía. Ah, aquí me... Aquí creo que hay una trampa, ¿no?, de parte del patriarca. Y que confíe en ella y en su santo de bronce. En ese momento, Seiya eleva su cosmos y se libera de la psicoquinesis. Mu se queda con cara de huevón, pero les quita las armaduras. Mu decide confiar en Atena. Y le dice que va a reparar las armaduras de bronce, ya que estaban muy dañadas. Aparece Kiki para ayudar a su maestro. Oh, miren, la casa de Aries se ve como un palacio. Digamos que más moderno, ¿no?, a lo que se podría ver actualmente. Luego Kiki les dice que solo tiene 12 horas para poder llegar al patriarca. Si no, la flecha llegará al corazón de Atena. Y la matará. El fuego de Aries acaba y por fin Mu termina de reparar las armaduras de bronce. Mu les explica sobre el séptimo sentido y les dice que sigan. Nuestros héroes llegan al segundo templo, Aldebaran de Tauro. Algo los bota y aparece el guardián de este templo, Aldebaran de Tauro. Los muchachos deciden pasar mientras Seiya lo ataque. Pero Aldebaran repele los meteoros y noquea a Shiryu, Yoga y Shawn. Y así finaliza este primer capítulo. El capítulo 2 se titula El séptimo sentido. Y comienza la pelea Aldebaran de Tauro versus Seiya de Pegaso. Seiya dice a sus compañeros que están ahí tirados y noqueados que derrotará a Aldebaran. El cual este lanza un ataque sin moverse. Así todo relajado con los brazos cruzados. Seiya queda con cara de hueón sorprendido por el ataque. Aldebaran, bien badass, con los brazos cruzados. Le dice a Seiya que deje de hablar hueón. Que es solo un simple santo de bronce y no podrá con él. Seiya corre hacia él. Aldebaran lanza otro ataque. Seiya esquiva y utiliza los meteoros de Pegaso. Aldebaran, badass, ni se inmuta. Y hace rebotar los meteoros hacia Seiya, el cual lo hace caer. Seiya le reclama a Aldebaran, siendo él tan fuerte porque Chucha obedece al Papa. Él le dice que no cuestiona al Papa. Y en ese momento se presenta un flashback. Aldebaran llega a ver a un soldado que está a las últimas y sufriendo, con temor a morir. Sus compañeros dicen que no hay nada más que hacer. En ese entonces llega el Papa. Y hago pausa acá, porque lo primero que pensé es que era Xion, por el color de cabello. ¿Lo notan? Pero no sé en qué tiempo está este recuerdo. Además, Aldebaran se ve un poco mayor. Pero bueno, detalle que me dejó con curiosidad. Entonces, el Papa le dice al soldado, Cosimodo, que no tema, y le da una muerte tranquila, por su lealtad al santuario y a Atena. El Papa decide llevar al soldado para enterrarlo. Por eso es que Aldebaran lo ve como un ser divino y lo respeta mucho. Esta escena es parecida a una del manga, solo que ahí fue con un anciano. Y regresando al presente, Seiya le recrimina, que si tanto valora a las personas, ¿por qué quiere matar a Saori o Atena? Y Aldebaran le explica el por qué. En ese momento tenemos otro flashback, donde se ve al Papa reunido con los santos dorados. Le dice que había reencarnado a Atena, y que había hecho ya ese ritual delante de Sagitario Géminis. Colocando a la bebé sobre el agua, que está en el oje de Cráteris. Reflejaría su futuro, entonces el Papa decide mostrar lo que supuestamente ya había presenciado, y enseña el futuro de Atena, donde toda destrucción, e incluso se menciona que perderá las guerras santas contra Poseidón y Hades. Los santos dorados se encuentran perplejos. El Papa dice que él mismo matará a Atena, para que no se cumpla la profecía. Los dorados no pueden creer lo que están escuchando, pero el Papa dice que asumirá toda la responsabilidad, y que espera que ellos lo apoyen, por el bien de la humanidad. Ya que este flashback es desde el punto de vista de Aldebaran, se ve que éste acepta a regañadientes. Al final todos aceptan la decisión del Papa, y miren, atrás estaban Shura, Camus y Afrodita. Aunque ellos nunca hablaron en este flashback. De vuelta al presente, Aldebaran menciona que Atena debe morir por la humanidad. Seiya le dice, oh wow, y salvamos a Atena y a la humanidad a la vez, el cual, el Varas de Aldebaran, dice que no cuestiona al Papa. Seiya decide atacar de nuevo, porque ya le llegó a hablar, pero es inútil. Aldebaran con su gran cuerno lo derriba, y se acerca todo Badass hacia él. El cual, con uno de sus piezazos, aplasta a Seiya, hundiéndolo en el suelo. Seiya está inconsciente ahí, pensando que ya fue, que los dorados son muy fuertes, como chucha podría decir al Lebaran. En eso, escucha la voz de su maestra Marín, diciendo que eleve su cosmos, que se deje de huevas, y Seiya tiene un recuerdo de las clases que le impartió sobre el cosmos. Seiya reacciona, y logra salir de donde estaba enterrado. Al Lebaran se queda hueón cuando lo ve, y lo alaba por levantarse, pero que sería inútil. Seiya lanza sus meteoros, Al Lebaran los esquiva, pero ve que el meteoro crece, y Al Lebaran se suelta, y con un brazo logra detenerlo. Sorprendido, admite que Seiya está despertando del séptimo sentido. A pesar de eso, Al Lebaran le dice que no podrá derrotarlo. Seiya se achora, y le apuesta a que romperá uno de sus cuernos. Al Lebaran acepta, y dice que si lo logra, aceptará su derrota. Lanza su gran cuerno, tumbando una vez más a Seiya, y nota que el cosmos de Seiya está creciendo. Una vez más lanza el gran cuerno, Seiya lo detiene con una mano por un momento, pero igual lo derriba. De nuevo se pone de pie, eleva su cosmos, y dice que ahora ve con más claridad el gran cuerno. Recibe el gran cuerno otra vez, esta vez Seiya lo detiene con las dos manos, resiste, y se lo devuelve. Al Lebaran, que logra tumbarlo. Luego se percata que Seiya no está, y justo está arriba, listo para cortar el cuerno, y lo logra. Le dice que admita la derrota, o le cortará el otro. Ese Seiya, ya se cree canchero ya. Mientras los otros despiertan, Alebaran ríe, admitiendo la derrota, y dice que cumplirá lo acordado, y que no subestime a los santos dorados. Los otros se acercan, y Alebaran, bueno, al final lo deja pasar a todos. Así, nuestros héroes, llegan al siguiente templo, al de Géminis. Shaum dice que su cadena no detecta nada. Entran, y luego detectan el cosmo de luz y oscuridad. Y al salir, se percatan que regresaron de nuevo a la entrada. Mientras tanto, Mu llega a pie, hacia el templo de Tauro. No como el anime que se teletransportó. Pero bueno, Alebaran está mirando su cuerno roto, y le dice que si Alebaran hubiese querido, habría un mar de sangre. Y hablan sobre Géminis, que se encuentra desaparecido hace años. Alebaran decide ver Atena, y el fuego de Tauro se apaga. Nuestros héroes cruzan de nuevo, y sienten ese cosmo de luz y oscuridad. Logran salir, pero regresan de nuevo a la entrada. Solo que esta vez, hay dos templos de Géminis. Y deciden entrar de dos en dos. Yoga y Shang, y Seiya con Shiryu. Mientras Yoga y Shang corrían dentro del templo, escuchan la voz de alguien que les habla del laberinto de Géminis. Se percatan que alguien viene, y es el santo dorado de Géminis. ¡Tengo miedo! Isla de Andrómeda. Vemos a Daidalos de ese feo, que ahora sí toma la apariencia y nombre del manga. Estaba esperando al asesino que mandaría al santuario. Y es Afrodita de Pisces. Y este le dice, ¿Pero qué chucha haces ahí meditando? Que es muy anticuado. Luego pregunta por sus discípulos. Daidalos dice, Oh, weón, ¿Viniste a matarme o no? Afrodita deduce que lo dejó escapar. Y le dice, ¿Por qué no acudió el llamado al santuario? Y que el papa está molesto. Daidalos le dice, ¿Cómo chucha no puede diferenciar entre bien y mal? Afrodita dice que lo que importa es la belleza. Y lanza su rosa contra Daidalos. ¿Que lo logra tumbar? Afrodita dice, Afrodita se acerca. Y a ver, y nota que Daidalos usó el yugzu de sustitución. Afrodita dice, Uy, Kruju, Cambió el cuerpo con el tronco. Luego se apagan las velas que hay alrededor. Daidalos dice, Que ahora nadie lo podrá encontrar. Afrodita dice, Ta weón, Esto no es nada para mí. Y le tira una rosa encontrando a Daidalos. Después de un poco de Blin Blanc y His Hust, Daidalos se enfrenta a Afrodita en combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, utiliza una técnica nunca antes vista, que es el martillo demoledor de ese feo. ¡Pero que ve en mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Afrodita logra detenerlo con una rosa. Así que fue por las huevas. Afrodita dice que la pelea ya terminó, ya que Daidalos estaba respirando el aroma mortal de la rosa. Afrodita lo remata con las rosas diabólicas reales. Luego, habla puras huevas. Que el papa es noble, pero tiene espinas, y que tiene la belleza de una rosa. Daidalos dice que, él no será el último a rebelarse, y que vendrán otros. Afrodita deja una rosa encima de él, y se marcha. Más tarde, Yune corre buscando a su maestro, y lo encuentra moribundo. Le dice algo importante, que es que el papa tiene un secreto, y que vaya a Star Hill. Felicita a su alumna por haber mejorado bastante, y que estaba orgullosa de ella. Y Daidalos da su último suspiro. Yune entera a su maestro, y detecta a alguien, y se abalanza a atacarla sin ver. Y se trata de Marín, que le dice, relájate flaquita, no te ataque sin ver. Yune le dice, ¿Quién chucha eres? Marín dice, ¿Qué acaso Daidalos no te enseñó modales? Yune se presenta, al igual que Marín, y ahí recién Yune la reconoce. Yune dice, ¿Por qué su maestro no le contó nada, de que vendría alguien por ellos, para asesinarlos? Le pregunta a Marín, ¿Qué debería hacer? De ahí tenemos un recuerdo, donde Daidalos le da la invitación a Shun, para que participe en el torneo galáctico. Yune dice, que eso no está bien, ya que pelearían por un motivo personal. A pesar de eso, Daidalos insiste en que Shun vaya. Yune dice, que ella debería ir, pero Daidalos la chotea, y le da la invitación a Shun, que al final acepta. Yune dice, que no entendía a su maestro, de su decisión, pero que no le gustaba, que le haya ocultado cosas, y que al principio, había estado molesta, porque eligió a Shun, y no a ella. Shun tira la invitación, y luego su cadena, forma la palabra axia, que significa valioso. Yune llega, y le dice que vaya, y acepte, ya que también podría verse con su hermano. Shun no estaba convencida, pero Yune le da ánimos, y le dice que la apoyará, le devuelve la tarjeta, y le da un abrazo cálido de amigas. Se despide Shun, y luego de eso, Daidalos le dice a Yune que se vaya. Yune reclama, por no entender la decisión de su maestro, y luego, él le da un abrazo de despedida. Yune sigue sin comprender, pero Marin le dice que su maestro, no quería que ella se involucrara, ya que él, a apoyar a Atena, y va a ser buscado por el santuario. Y por la rosa que dejaron, Marin le dice que fue a Afrodita de Pisces. Al final, Yune comprende. Marin le dice, ya que su maestro le dijo algo más, y le menciona sobre Star Hill. Marin decide ir a ese lugar. Yune quiere acompañarla, pero Marin se niega. Yune se pone en su armadura, y está decidida a arriesgar su vida, a lo cual Marin acepta, y deja que la acompañe, y le manda víveres a Shun, para que sobreviva y resista. Mientras tanto, en el tercer templo, Yoga y Shun, están frente al santo orado de Géminis. Shun dice que sus cadenas no reaccionan. Yoga dice que deben atacarlo. Shun solo desea hablar con Géminis, para evitar una pelea. Yoga usa el polvo de diamantes, el cual es devuelto a los dos, y los tumba. Sorprendidos, ya que Géminis no movió ningún dedo. Shun comienza a hablar con Géminis, diciéndole que entiende la situación, y que le deja pasar, y evite un combate inútil. Yoga dice que es por las huevas lo que hace, que es mejor atacar, y utiliza una técnica exclusiva del manga, con un lo dismerge. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! El cual Géminis inmuta, y es devuelto contra los dos. En el otro lado, Seiya y Shiryu, también están frente a Géminis. Seiya menciona que Géminis está al frente, y le dice que si se interpone, tendrá que pelear. Shiryu piensa, ¡Oy, Seiya, qué chuchablas! ¡No siento nada! Seiya decide atacar, pero Shiryu lo detiene, diciendo, ¡No seas weón! ¡No te precipites! Géminis no está aquí, que el cosmos viene de otro lado. Shiryu dice que la salida está al frente. Toma del brazo a Seiya, y corre directo donde está Géminis, y logran salir del templo. Shiryu le explica que era una ilusión, y que puede deformar el tiempo y el espacio. Seiya menciona a Yoga y a Shun, decide regresar, pero Shiryu lo detiene, recordando la promesa que hicieron, que pase lo que pase, deberían seguir adelante, y así continúa el siguiente templo. Regresamos al otro templo donde Shun se levanta, pero Yoga está noqueado. Ella crea la defensa con sus cadenas, y le dice que si avanza, le chocarán 10.000 voltios. Géminis dice, ¡Tis, weas! y camina hacia ella, entrando sobre las cadenas. Shun se sorprende. Géminis ríe, y le dice que ahora verá el poder de los santos orados, y utiliza la otra dimensión. Los dos caen, pero Shun ata sus cadenas a las columnas, pero Yoga ya estaba lejos. Shun dice, ¡Yoga, weón, no te vayas! Y la otra dimensión se detiene, y Shun cae. Géminis dice que si no fuera por sus cadenas, ella estaría junto a Yoga vagando por la eternidad. Géminis utiliza otra vez a otra dimensión, Shun utiliza sus cadenas de nuevo, y ahí queda el capítulo. De corazón frío, Iki y Shun Loli caminaban. Shun siente hambre, pero le da pena decirlo. Aunque su estómago resuena, ella sigue negando. Iki le dice que no lo oculte, y le dice que espere un ratito. Mientras Shun Loli esperaba, se acercan unos perros a atacarla. Al momento que se abalanza contra ella, crea un escudo de cosmos que hace alejar a los perros. Unos soldados que andaban por ahí, detectan ese cosmos, y se acercan, y le dicen a Shun Loli, que se la van a llevar para entrenarla como santo. Estos soldados se lo quieren llevar a la fuerza. Shun llama a su Nissan, el cual llega a su rescate, y golpea a los soldados. Iki le entrega el pan baguette a Shun, y luego, usando una tapa, golpea el rostro de los dos soldados, noqueándolos. Shun le dice que querían obligarla. Iki no entiende sobre los santos, y en ese momento llega a Guilty. Iki le dice que corra, y que la protegerá, y que se convertirá en santo en su lugar. Shun se preocupa, pero Iki le dice, tranquila chiquibaby, luego te buscaré y encontraré. Estés en donde estés. Shun acepta eso, y se va. Guilty le dice que por las huevas persiste. Iki le dice que acá tiene un santo. Guilty le dice, calla huevón, no siento como en ti. Lo ignora, pero Iki le detiene de la pierna. Guilty lo bota como basura, pero Iki vuelve a insistir. Luego lo toma del cuello, le dice, aún eres muy débil. Iki comienza a golpear en su brazo Guilty, y sale Cosmos de él. Guilty dice, me sirve, y le da un golpe en el estómago, para que quede inconsciente, y se lo lleva. Shun Loli caminaba sola, y se pone a llorar. Pobre chita. Volvemos a la actualidad. Shun sigue sosteniéndose de sus cadenas, pero se rompe una de ellas. Géminis dice, ya fuiste flaca, te espera en la otra dimensión. Cortaré la otra cadena. Cuando de pronto, se siente un cosmos. Géminis dice, ¿qué chucha fue? Y logra darle y desconcentrar. El cual Shun cae liberándose. Géminis se pregunta, ¿quién chucha fue? Descarta a Atena, a Seiya y Shiryu, ya que ellos se dirigen al cáncer. Ares y Tauro tampoco. El maestro menos. Así que logra detectar que el cosmos fue de Iki. Pero también siente que su cosmos está desvaneciendo. Así que ya no podría ayudar. Shun también lo detecta. Estaba caminando hacia la salida, pero se detiene. Pensando que a ella siempre la salvaban. Regresamos al pasado, donde Shun sigue llorando y culpándose por lo que le pasó a Iki. Y llega a Jun el Oli. Le pregunta si está bien. Shun le dice que por su culpa se llevarán a su Nissan. Jun le quita el pan baguette y lo parten todos, diciendo que la compartirán y serán amigas. Se presenta ante Shun y se la lleva a la isla Andrómeda. Llega Daidalos. Nota en Shun un cosmos poderoso que dice si no se entrena sería peligroso. Shun responde que no quiere. Daidalos dice que debe aceptar su destino. Jun le anima diciéndole que entrene con ella. Daidalos dice que si no quiere pelear no lo haga, pero que algún día deberá usar sus poderes para proteger a sus seres queridos. En el presente Shun está decidida y retrocede desafiando de nuevo a Géminis que aparece. Le lanza la cadena de Bular. A la primera no le da, pero a la segunda sí. Luego Géminis dice Flaca, Fénix ya no está. Ya no te va a salvar. Shun le dice que no huirá y que va a pelear. Géminis destaca su espíritu de lucha mencionándola como digna discípula de Daidalos y también le comenta que está muerto. Shun está en shock. Géminis menciona que el asesino fue Afrodita de Pisces. Utiliza otra dimensión. Shun eleva su cosmos y usa su cadena para protegerse. Géminis se queda huevón. Shun explica sobre las cadenas, la circular para la defensa y la triangular para el ataque. Shun se deja de huevadas y ataca con la onda relámpago. Así yendo a través de las dimensiones y encontrar al verdadero Géminis. Logra derotar la ilusión y nota un rosario en la cadena. Al frente de ella está el logje de Géminis, y Shun nota que la armadura está triste. Logra salir preguntándose por Yoga. El tercer fuego se apaga y ella sigue adelante, mencionando que no perdonará a Afrodita. Mientras tanto, Yoga fue mandado por la otra dimensión a Siberia. Llega hacia el lugar donde estaba su madre. Siente un temblor y decide entrar para asegurarse que está bien. Luego el movimiento sigue y el crucero se hunde más adentro. Yoga sale a las justas y se siente mal ya que ahora no podrá ver a su difunta madre. En ese momento llega su maestro Camus de Acuario diciéndole ¡Oh huevón! Te olvidaste de mis enseñanzas. Luego a través del portal lo manda a uno de los templos del santuario. Le empieza a recriminar diciendo que es un indeciso y que se deja llevar por sus emociones. Yoga acepta que es un inmaduro pero que no traicionará a sus amigos. Camus dice ¡Está huevón! Aunque yo te lo ordene, Yoga rechaza la orden. Camus se enoja y lo tumba. Dice si quiere seguir que lo derrote. Yoga se niega. Camus le dice que él fue el que hundió el barco al fondo del océano. Yoga le reclama diciendo que era el único lugar donde su corazón estaba en paz. Camus le dice ¡Ya huevón! Tranquilo lo hice por tu bien para que no seas débil. Yoga se enoja y le lanza el polo de diamante. Camus lo detiene con una mano y le regresa el aire frío. Camus se deja de huevadas y usa su técnica más poderosa la ejecución aurora. Yoga lo recibe de lleno y cae. Mientras tanto Shun, Seiya y Shiryu detectan que el cosmos de Yoga ha desaparecido. Camus se pone triste a pesar de ser un huevón. Yoga su discípulo lo decide congelar y le hace un ataúd de hielo que según Camus ni los santos dorados podrán destruirlo. Camus se retira dejando a su discípulo en ese ataúd y finaliza el capítulo. La tierra de los muertos y empezamos a full ya que Tex Max está golpeando a Shiryu y le dan un golpe final y así lo mata. Pero todo era un sueño de Shunrei. Preocupada va donde el maestro pero no le dice nada. El maestro dice que es normal su preocupación ya que crecieron juntos. Luego le cuenta sobre su pesadilla. El maestro dice que a Shiryu le espera una pelea contra Tex Max de cáncer. Pide a Shunrei que se calme ya que es una prueba que él debe superar. Y mira qué bonita la constelación del dragón. Es bellísimo. Mientras tanto nuestros compas Seiya y Shiryu siguen corriendo hacia cáncer notando que el fuego de Gémenis se apagó. Saori sigue sufriendo mientras Tatsumi y Kiki la vigilan y llega Aries y Tauro. Shun sigue corriendo detrás de ellos y Yoga aún congelado en Libra. Llegan al templo de cáncer. Shiryu se detiene ya que siente una presencia extraña que es escalofriante. Seiya dice ya huevón no digas cosas raras o tienes miedo. Luego de eso entran y nuestro buen Shiryu huele a muerto. Seiya menciona que parece un cementerio. Luego Shiryu choca contra algo y le dice a Seiya qué chucha es. Seiya observa y dice Asumare huevón es un rostro humano y que no solo estaba ahí sino en todos lados. En ese entonces se escucha una voz se cierra la puerta se prenden los fuegos y aparece Tex Max de cáncer hablando puras huevas. Diciendo que esos rostros son sus trofeos y que por eso le llamaban Tex Max. Seiya también se percata que hay rostro de niños. Dic Max responde que son daños colaterales. Seiya y Shiryu están asados ya que Tex Max es un hijo de su madre. Dic Max los trata como cualquier cosa e incluso se atreve a burlarse del maestro. La falta de respeto abunda por aquí. Y que quiera añadir al rostro de Shiryu en su colección. Seiya se enoja y quiere atacar. Shiryu lo detiene diciendo a Tawabon puede burlarse de mí pero no de mi maestro. Seiya le hace la finta a Dic Max y corre pasando de él. Shiryu dice que en nombre de todos los santos él lo derrotará. Dic Max le responde que habla pura hueva. Comienza la pelea cuerpo a cuerpo. Shiryu no logra darle ningún golpe. Dic Max lo tumba y luego lo sostiene en el cuello y lo coloca contra la pared diciendo que ahí pondrá su rostro. Lo bota como basura a un lado y usa las ondas infernales. Shiryu cae y aparece su rostro en la pared. ¡Tengo miedo! Luego Yomotsu Shiryu nota que ya no está ciego. Camina y se pregunta dónde Chucha está. Luego a los lejos ve una fila de muertos caminando y nota a Yoga entre ellos. Shiryu lo llama intentando que lo escuche y que se detenga pero es inútil. Athena aparece y le dice huevo no sigas o irás directo al mundo de los muertos. Shiryu le dice qué pasará contigo y con Yoga. Athena responde ya deja de preocuparte y regresa apúrate. Tech Max detecta que el rostro de Shiryu desaparece y luego aparece el mismo cuerpo presente. Tech Max dice no sé cómo Chucha regresó pero es en vano que resista. Shiryu eleva su cosmos y usa su técnica el Rosan Shuryoha pero Tech Max lo detiene con una mano y vuelve a tomar a Shiryu. Tech Max le dice que hay una diferencia abismal entre el poder de ambos Shiryu vuelve a atacar cuerpo a cuerpo pero es inútil Tech Max vuelve a insultar al maestro le dice qué Chucha aprendió de él Shiryu enojado vuelve a atacar pero cae otra vez Tech Max vuelve a lanzarle las ondas sifornales y Shiryu dice no tamare otra vez el maestro detecta una perturbación en la fuerza Shunrei se preocupa porque sabe que algo le debe haber pasado a Shiryu ella decide ayudarlo el maestro le dice que no arriesgue su vida a pesar de eso ella quiere ayudar con sus oraciones el maestro le advierte sobre la muerte a pesar de eso Shunrei decide irse a ayudar a Shiryu el maestro la observa un poco apenado mientras tanto en el santuario Kiki menciona que dragón Signus ha sido derrotados y que seguro Andromeda caerá pronto luego ven que llegan las bebitas Fifiu Caramelo de chocolate Mu la reconoce y por reducción se entera de la muerte de Aidalos Shunrei menciona que tienen que ir a Star Hill Aldebaran dice que solo el papa está permitido ir ahí Marin y Shunrei hacen reverencia ante los dorados pidiendo ayuda de los dos para ir a Star Hill Shunrei le recuerda a Mu que el papa lo entrenó y Aidalos también y que ya deje de hacerse el huevón y las ayude Aldebaran se molesta un poco pero Mu entiende y decide ayudarlas ya que al parecer hay una clave para resolver el misterio decide ayudarlas y le dice que las acompañará Mu le dice a Kiki que se quede y tiene una pequeña rencilla con Yune Alebaran se sorprende que los jóvenes santos tengan valor junto a Marin corren hacia Star Hill Yune casi se queda pero lo sigue detrás mientras tanto Shunrei está orando hay un recuerdo del pasado donde Shiryu está entrenando levantándose sobre un solo dedo pero se cae Shiryu reniega de eso el maestro se ríe y le dice que no sea impaciente a pesar de eso Shiryu sigue enojado porque falla luego llega Shunrei y le dice que se vaya ella quiere ayudar pero le dice que ella también fue abandonada y que el maestro la crió Shiryu se sorprende de eso luego ellos se van a mirar el atardecer Shunrei le pregunta ¿por qué quiere hacerse fuerte? ella responde para poder hacer lo que quiera ella le pregunta que si eso le hace feliz Shiryu se queda pensando Shunrei le dice lo que le hace feliz es haberlo conocido Shiryu responde yo igual chiquibaby y que ahora podrán sentirse solo juntos Shiryu luego se encuentra más animado y el maestro le dice que va mejorando regresando al presente Shunrei sigue orando y Shiryu la escucha Dexmax de igual manera escucha las oraciones y teme que por eso Shiryu pueda regresar otra vez así que decide ir el mismo a Yomoksu a terminar todo Shiryu se sorprende al verlo Tecman le responde que este es su territorio así que puede entrar cuando guste luego lo patea y lo levanta empieza a levitar y a mostrarle el lugar donde los muertos caen y son llevados al inframundo Shiryu Shiryu dice Tamare ya fue Dexmax llega al hoyo y está a punto de lanzar a Shiryu cuando escucha otra vez las oraciones de Shunrei Dexmax se molesta y decide usar sus poderes y detecta a Shunrei que la hace levitar y la tira por la cascada y entonces Shiryu dice se enoja eleva su cosmos y quema las manos de Dexmax y él le dice Shiryu malvado quemaste mi mano Shiryu Super Saiyajin le da un puñete y le dice ya te cagaste basura como te atreves a hacer daño a mi chiqui baby y justo cuando el capítulo se pone bueno se termina el renacer de dragón naciente Shiryu está asado por lo que le hicieron a su chiqui baby Dexmax se sorprende diciendo como puede mandar ese cosmos tan cercano a un santo dorado luego de eso comienzan los golpes donde Dexmax recibe mucho golpe de Shiryu ultra instinto y en una lo patea al suelo Shiryu baja su cosmos Dexmax ríe y se levanta diciéndole por qué se enoja por la muerte de su chiqui baby que es por las puras y que es un sensible Shiryu responde calla weón y le dice que lo lanzará por el agujero que lleva al inframundo usa el Rosan Shurruha pero Dexmax lo detiene de nuevo con una mano Shiryu se sorprende Dexmax ríe y le dice que no le afectará le da una patada recalcando que no lo hará si no eleva su cosmos Shiryu vuelve a elevar su cosmos recibe golpes de Dexmax pero él se protege con su escudo Dexmax dice que gracias a su armadura dorada va a ser imposible que lo mate Dexmax vuelve a golpear a Shiryu que a pesar que se cubre con el escudo lo tumba y luego lo bota con un puñetazo hacia la entrada del inframundo pero nuestro buen Shiryu no cae se sostiene con sus brazos Dexmax se acerca Shiryu le dice a Dexmax porque Chucha no usa su poder por la justicia Dexmax se burla de lo que dice y luego se acercan almas para sostener a Dexmax y botarlo Shiryu dice que son las almas inocentes que él mató y que no pueden descansar en paz Dexmax dice que esto son la prueba de su fuerza Shiryu se sorprende diciendo que no le teme al resentimiento de ellos Dexmax como es un hijo de le vale se ríe y dice que no les teme y comienza a botarlos por el agujero Shiryu se pregunta como Chucha le dieron la armadura dorada de cáncer a un ser tan hijo de Dexmax quita una mano de Shiryu y el otro lo pisa mientras se ríe Shiryu le habla a la armadura de cáncer diciéndole por qué no y el grito de los inocentes Shiryu usa Excalibur golpea la pernera para intentar quitárselo vuelve a hablar a la armadura diciéndole cómo puede prestarle su fuerza a un ser tan hijo de Dexmax habla pura diciendo que los débiles no tienen justicia y que sólo se puede confiar en el poder de uno mismo Shiryu vuelve a golpear la pernera que esta vez se sale de la pierna de Dexmax y lo hace retroceder y se queda hueón luego el brazo también se sale y el resto de la armadura formándose el modo oye de cáncer Dexmax dice por qué qué pasó Shiryu le explica que es por la voluntad de la armadura que decidió no ayudarlo ya que detectaba maldad en su corazón Dexmax dice Shiryu hablas pura jue... la armadura no tiene voluntad propia y que el poder de él será suficiente Shiryu también se quita la armadura ya que su orgullo no permite pelear con armadura con alguien que no tenga un clásico le dice ahora sí parado sin polo cielos qué macizo Dexmax se pone en posición y está confiado que ganará el duelo Shiryu menciona sobre lo que le dijo Mu del séptimo sentido y que elevará su cosmos al máximo para derrotarlo Dexmax responde que le lanzará las ondas infernales para que caiga en el hoyo Shiryu eleva su cosmos Dexmax se alista detrás de Shiryu aparece varios dragones Dexmax se asusta diciendo Tawibon elevó su cosmos le lanza las ondas infernales Shiryu elrozan Shu Ryuha y chocan los dos pero el dragón asiente logra tumbar a Dexmax que lo hace caer por el agujero Shiryu dice sí Tamare por fin lo logré y cae Shun entra en cáncer dándonos una buena vista no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia la iluminación de la casa cambia y los rostros desaparecen nota que Shiryu aparece y este se levanta él menciona que ahora las almas descansan en paz ya que Dexmax no está Shiryu escucha la voz del maestro y le pregunta por Shunrei el maestro dice que ya está bien que no se preocupe Shiryu se alegra por su chiqui baby el maestro le menciona que ahora puede ver a lo cual explica que es por el aumento de cosmos y eso provocó el milagro y que agradezca a Shunrei ya que le ayudó con sus oraciones el maestro le dice que siga ya que hay un camino largo por recorrer y así Shun y Shiryu siguen a la siguiente casa mientras tanto Afrodita está ante el papa y lamenta que los santos de bronce hayan pasado cáncer y le dice al papa que él quiere ir para que se haga cargo el papa le dice no weón no vayas dejemos saber qué pasa entonces el papa tiene como un dolor Afrodita le pregunta ¿qué pasa? él le dice nada weón ya fue le menciona que deje que el tiempo pase y esperar que se revele el destino le dice que se vaya y que lo deje solo Afrodita menciona que es imposible saber lo que piensa y que eso lo hace hermoso y menciona que la siguiente casa es la de Leo Seiya llega a Leo y dice uff Ayoria es mi causa seguro que me dejará pasar rápido hay un pequeño recuerdo cuando Ayoria le jura lealtad a Athena Seiya mira a Ayoria que está con los ojos cerrados pero al abrir los ojos se nota que están rojos lanza a Seiya con su cosmos y este se sorprende Seiya dice ¿qué chucha hace Ayoria? él sin decir nada vuelve a lanzar su cosmos contra Seiya y este sin saber qué pasa mientras en la casa de Virgo Shaka menciona que un santo de bronce llegó a Leo y que Ayoria traicionó al santuario al igual que su hermano Ayoros recuerda el encuentro que tuvo con Ayoria donde el papa dice que será una pelea de mil días Ayoria lanza su relámpago de voltaje y Shaka su oh los ataques chocan entre sí y ninguno cede Ayoria dice que Shaka es admirable y no por nada es el hombre más cercano a Dios Shaka le responde que la armadura de Leo está llorando ya que le dio la espalda a la justicia luego de eso comienza la pelea cuerpo a cuerpo golpes por aquí golpes por allá Ayoria vuelve a lanzar su relámpago de voltaje Shaka lo esquiva y cuando le va a lanzar su técnica el papa interviene levantando a Ayoria y utiliza el satán imperial así controlándolo Shaka observa pero no hace nada y le pregunta al papa por qué quiere controlar a Ayoria el papa le responde que es para que reflexione y no se repita lo que pasó con su hermano Shaka menciona que el papa es paciente y generoso en el presente menciona que Ayoria terminará de comprender todo mientras tanto en Leo Ayoria menciona que matará a todo aquel que cruce Seiya dice chucha qué pasó acá parece otra persona Ayoria vuelve a tumbar a Seiya él dice que sólo pudo ver el destello y que eso lo golpeó Seiya insiste y le dice weón si curaste la lealtad a Saori cómo puedes ponerte así qué ocurrió luego de regresar al santuario Ayoria se enoja al oír eso y Seiya dice se está volviendo salvaje Seiya decide ir con todo porque está preocupado por Yon y Atena corre para atacar a Ayoria pero este lo vuelve a tumbar Seiya se da cuenta de eso y que Ayoria está usando golpes veloces que no puede esquivar le dice que le consideraba un aliado Ayoria se acerca y le dice calla weón le da un puñetazo que lo tumba y menciona que la otra vez lo esquivó sólo porque Seiya tenía puesta la armadura de Sanitario lo bota de nuevo y Seiya sigue levantándose y esta vez decide elevar su cosmos para poder ver el golpe de Ayoria y así lo hace Ayoria dice es por las huevas entonces Seiya ya con el cosmos elevado logra ver el trayecto y esquiva los rayos de Ayoria toma impulso y le da un patadón en la cara a Ayoria y dice ya reaccionaste Ayoria weón Batalla por la casa de Leo en los aposentos del papa Saga maligno se está tomando un baño si mucho fanservice acá para las chicas Saga entra en conflicto con su lado malo y este le dice que es un estorbo en el camino luego de colocarse su outfit Saga cambia de color de cabello para aparentarse del antiguo pap Saga comienza a hablar sobre el satán imperial y menciona que el hechizo se va a romper sólo cuando el sujeto vea morir a alguien delante de sus ojos mientras tanto en Leo Saga dice Ayoria weón ya despertaste este se levanta pero al girar estaba más enojado ataca a Saga le golpea en la pierna el cual lo daña Ayoria está dispuesto a matar y a hacerlo sufrir Saga dice como chucha a Ayoria siendo tan bueno sabio y valiente modelo a seguir ahora parece un demonio que sólo quiere matar Ayoria lo manda a volar y le saca su mierda dándole golpes y patadas este le dice que ahora le destrozará el corazón lo quiere pisar pero Saga la justa logra esquivar Ayoria dice que es un necio y le pregunta por qué quiere seguir sufriendo Saga no se va a rendir y lucha por sus amigos que están detrás de él Ayoria responde que es una estupidez Saga enciende su cosmos Ayoria lanza su relámpago plasma el cual logra esquivar Ayoria dice te la creíste wey dice que bajó la velocidad a propósito para que Saga se la crea y explica sobre la velocidad de los golpes lanza otro relámpago plasma el cual ahora si le cae de lleno a Saga Ayoria lo bota como basura y lo remata con otro relámpago plasma Ayoria dice que no ganará que es por las huevas Saga todo tirado habla sobre la diferencia de poderes entre los santos de bronce y oro Ayoria menciona a Marin diciendo que la matará luego de que lo haga con él Saga dice ta huevón que tienes con mi maestra Saga se intenta levantar cuando Ayoria lo va a rematar llega a Cassius él dice que matará a Saga Ayoria se detiene Saga se sorprende de verlo vivo y Cassius le menciona a Saga que Ayoria está siendo controlado por el satán imperial y que solo se liberará de eso viendo morir a alguien Cassius le dice que lo matará a él para que Ayoria se libere Ayoria se ríe de la situación Cassius está decidido pero él se gira y se perfora el estómago con las manos Ayoria observa y Saga se queda hueón Cassius sufriendo y agonizando dice que es necesario para que Ayoria se libere Saga le pregunta Causa ¿por qué hiciste eso? Cassius le cuenta que luego de su derrota como santo negro regresó al santuario para volver a entrenar estando en su casita ve llegar a Ayoria con Shaina en sus brazos este lo deja en la cama para que lo cuide Cassius le pregunta Ayoria ¿a dónde vas? y él le responde que a preguntarle al papa qué pretende entonces Cassius cuida a Shaina a partir de ahí ella despierta luego de semana y media Cassius se alegra de que esté mejor Shaina nota que Cassius estuvo cuidándola y le agradece Cassius le cuenta que Atena está atravesada por la flecha matadioses y que Sella y los demás están cruzando las doce casas Shaina se preocupa y decide ir por Sella Cassius menciona que debe estar por la casa de Leo esto en parte tranquiliza a Shaina ya que vio que Ayoria juró lealtad a Atena pero Cassius le cuenta que la otra vez notó a Ayoria con una mirada de odio y con los ojos bajo la influencia del satán imperial del papa Shaina se preocupa aún más por Sella y decide ir pero no tiene fuerzas Cassius nota la preocupación de ella pero la noquea dándole un golpe en el cuello para él tomar su lugar e ir y evitar que ella muera es un verdadero hombre regresando al presente Cassius le comenta eso que lo hizo por ella y que no quería verla triste si es que Sella moría y entonces Cassius cae y muere dejando a Shaina en manos de Sella ya que para él Shaina era su diosa no puede ser no sé por qué estoy llorando mientras tanto Ayoria ya estaba recuperándose volviendo a la normalidad pero el hechizo regresa más fuerte Sella dice que chucha pasa por qué no despierta este hueón entonces dice que lo despertará con sus puños mientras tanto Taksumi está al lado de Atena y ve llegar a tres hueones Taksumi se pone en defensiva estos soldados se ponen a hablar puras hueones Taksumi se achora ante ellos diciendo que retrocedan entonces el más bajo corre hacia atrás tomando literal lo que dijo Taksumi y yo creí que mis chistes eran malos Taksumi ataca pero es golpeado los soldados se acercan intentando matar a Atena pero ella con su cosmos los expulsa se asustan y se van corriendo Taksumi menciona que a pesar de su condición ella se sigue defendiendo volvemos a Leo donde Ayoria vuelve a dar golpes a Seiya o sea a sacarle su miedo Seiya reacciona le da un golpe y casi Ayoria vuelve a la normalidad pero regresa a ser el mismo le lanza el relámbago de plasma Seiya intenta esquivar pero no puede cae pero se levanta y menciona que lo derrotará y que no dejará que el sacrificio de Cassius sea en vano la pierna de Seiya está quebrada pero a pesar de eso Seiya eleva su cosmos hasta el séptimo sentido Ayoria lanza su relámbago plasma Seiya logra esquivar los rayos y lanza su meteoro de Pegaso que le cae que le cae de lleno a Ayoria y ahora sí por fin este weón recobra la razón y vuelve a ser el mismo de antes Seiya se acerca al cuerpo de Cassius y dice que ahora él será una estrella que cuidará a Shaina para siempre no puede ser no sé por qué estoy llorando los caballeros calavera Ayoria tapa al difunto Cassius Seiya se despide de él pero detecta el dolor en su pierna Ayoria se acerca y los sana después llega Shun y Shiryu el cual Seiya se alegra de verlos Ayoria les dice que no se olviden que los santos dorados son muy fuertes y que Shaka es el hombre más cercano a Dios y que no deben permitir que abran sus ojos ya que si los abre perecerá toda la vida Seiya dice que entendió y se va junto a Shiryu y Shun y luego observan el reloj mencionando que aún le faltan siete dorados más Volvemos a Leo en donde Ayoria detecta la presencia de alguien y dice Ya weón deja de ocultarte como bug de Alcor El sujeto en las sombras le dice que si ya se había dado cuenta Ayoria responde que si desde el principio y menciona que es Milo de Scorpio Milo sale y dice que a los santos de bronce los eliminará en su templo y que a él lo va a matar por traidor Ayoria dice pero weón el papa usó el satán imperial contra mí según Milo dice que el papa lo usó porque quería tenerlo a su lado y que también estaba llorando porque fue una decisión difícil Milo empieza a hablar pura juega que el papa que el papa se preocupa por ellos y que los quiere guiar por el buen camino por eso no perdona la traición de Ayoria a pesar de eso Ayoria no da paso atrás y confía en la voluntad de su hermano Ayoros y en lo que sintió al ver a Atena Milo dice este weón no entiende así que traicionas al santuario parao sin polo entonces Ayoria dice ven pe weón nos mechamos y entonces lanza su relámpago plasma el cual Milo logra esquivarlo mencionando que su ataque no da tiempo rival de esquivar es una técnica perfecta en ataque y defensa pero no será impedimento para su aguja escarlata así que le lanza la aguja Ayoria intenta escapar pero un dolor en su pierna lo impide y recibe en el pecho la aguja Ayoria alaga a Milo por eso y dice que no lo derrotará entonces le lanza ahora el relámpago de voltaje Milo escapa pero es perseguido por la técnica va directo donde Ayoria pensando que el ataque iba a darle a él pero a pesar de eso persigue a Milo y le da pero luego escapa y dice que sus ataques están debilitados debido al efecto secundario del satán imperial Milo lanza otra aguja escarlata a Ayoria lo esquiva pero a pesar de eso la aguja lo sigue y le da en la pierna el cual lo hace caer al pobre león dorado Milo se acerca y menciona que una mínima diferencia da el resultado de la batalla está dispuesto a matarlo pero la voz del papa lo detiene Milo dice por qué lo hace si Ayoria es un traidor el papa dice que ama la sinceridad de Ayoria y que la rebelión de Ayoros y la traición de Ayoria se debe a su debilidad dice que los santorados deben estar unidos todo sea por el santuario Milo dice que nunca había visto a alguien tan noble mirando a Ayoria dice que algún día espera pelear junto a él por el santuario entonces se va y lo deja mientras tanto Mu y Alevarán se dirigen levitando a Starhead Mu le dice a Alevarán que parece que está dudando él responde que el papa es noble y que esto podría ser considerado traición Mu se detiene y dice si el papa está guardando un secreto ya que Daidalos y él estudiaron bajo la tutela del papa y que Daidalos notó algo raro Mu se pregunta si realmente detrás de ese casco está su maestro Xion y que él debe comprobarlo luego de eso sigue en su camino mientras tanto Marín que estaba detrás de ellos escucha la voz de Ayoros que se manifiesta en una mariposa y le dice que recuerde su misión se nos muestra el pasado a Marín sin máscara entrenando luego aparece la mariposa y lo guía hasta el templo de Sagitario en su mente pasa visiones de cuando Ayoros junto a la bebé Atena escapaba de Shura y Saga esquivando sus ataques se escucha la voz de Ayoros diciéndole a Marín el porqué de ese santo de águila ya que las águilas observan todo hasta lo mínimo y le dice que observe la oscuridad del santuario luego de eso la mariposa se convierte en una máscara Marín la toma y tiene como una especie de visiones ella dice que es su misión pero duda de que puede hacerlo Ayoros le responde que no dude ya que es una santo elegida por su hermano Ayoria entonces Marín decide dejar el pasado atrás y se coloca la máscara regresando al presente Yune la alcanza Marín le dice que el futuro depende de los santos de bronce y que ella se encargará de enterrarla Yune dice pero que hablas Marín no dice nada y sigue su camino al igual que Yune mientras tanto los de bronce se dirigían a Virgo pero lo detiene tres cráneos que dicen servir a Shaka y que a partir de aquí no pasarán Seiya dice Taweron si se interponen los venceremos los cráneos dicen que demuestren si merecen ver a Shaka entonces aparecen las calaveras con armaduras para enfrentarlos corren hacia ellos Seiya usa su meteoro Pegaso derrumbando algunos esqueletos y Shiro también a pesar de eso se reconstruyen y vuelven a atacar Shun les lanza la cadena negular los derrota pero vuelven a reconstruirse Seiya se impacienta vuelve a lanzar su meteoro pero es por las huevas deciden pelear cuerpo a cuerpo dándose golpes pero siguen reviviendo Shun dice que ya no retrocedan o caerán entonces deciden saltar al terreno alto a eso se le llama estrategia Shun dice que se encargará baja y ata a todos con su cadena les dice que se vayan y que luego los alcanzará y menciona la frase Atena no Tameni Seiya y Shiryu entienden eso y se van los esqueletos rompen su cadena y dicen que es por las huevas lo que hace y la aplasta jajajaja tan vale pobre Shun que le hacen oe más adelante Seiya y Shiryu siguen corriendo pero se cruzan con otro esqueleto que les dice que cuestiona su determinación y que si se atreven a avanzar ellos corren y Seiya intenta atacar pero se prende fuego alrededor el esqueleto Ghost Raider avanza hacia ellos Shiryu menciona que le dijo que avanzará y sobre la determinación Seiya retrocede pero Shiryu se queda diciendo que se va a sacrificar para que Seiya avance dice que es la única forma de abrirse paso él utiliza el vuelo del dragón de Rosan pero es detenido por el esqueleto Seiya no quiere dejarlo pero Shiryu dice Atena no Tameni Seiya repite y se va el esqueleto dice que es por las huevas se enciende como Ghost Raider y lo hace retroceder y luego de eso hace explotar el fuego junto con Shiryu Seiya se lamenta pero sigue adelante encontrándose con otro de esos esqueletos Tamare que pesados son lo felicita por haber llegado hasta acá pero ya no podrá pasar dice Seiya responde que lo enfrentará para seguir adelante Reflejos el esqueleto dice que esta es la prueba del alma Seiya responde que prueba ni que prueba hueón le lanza el meteoro de Pegaso y según él ya lo derrotó y dice ya ves pan comido el esqueleto camina hacia él y comienza a hacerse gigante Seiya lanza otro meteoro lo intenta pisar pero lo esquiva corre alrededor pero lo tumba de un malazo el esqueleto le dice que se rinda pero Seiya es terco y lanza otro meteoro al rostro pero es por las huevas es tumbado hacia atrás con patadón el esqueleto lo levanta y tira al suelo a pesar de eso Seiya se vuelve a levantar y dice que no es nada comparado con la fuerza de Alevaran Seiya corre hacia uno de los pies del esqueleto este retrocede y le dice que es inútil Seiya eleva su cosmos y utiliza el Pegasus Rolling Crash así levanta al esqueleto y lo lanza contra el suelo este le dice que tiene su aprobación debido a su fuerza y valor luego desaparece y Seiya logra divisar a Shun y Shiryu se acerca los despierta y se alegran de verlo luego lotan al templo de Virgo y corren hacia allá mientras tanto muy alevarán siguen limitando Marin detrás dando saltos largos y Yune corriendo pobrecita al rato llegan a Star Hill Bu menciona que este es el lugar donde solo el Papa está permitido pasar Yune llega y habla puras huevas Kiki aparece menospreciándola ella dice que saca hueón luego Mu le dice por qué dejó a Atena este le responde que lo observa con sus poderes de visión y que el calvo está con ella Bu molesto lo manda a callar por desobediente Marin dice ya que chucha que venga y también lo manda a callar Mu dice ya vamos Yune reclama por qué llevan a este chucu y menciona que Daidalos le dijo que fuera Star Hill se hace la canchera y comienza a subir las colinas por sí sola y choca con una barrera el cual la hace caer Kiki se burla Yune se pregunta qué pasó Kiki le dice que este es el lugar que solo el Papa puede entrar y que por eso está protegida Bu le da la razón y se acerca a una roca que lo desaparece con solo tocarlo en donde hay una entrada entonces decide pasar y Yune pasa último algo triste ya que no se lució ante los demás una vez dentro Mu menciona que una vez entró con el patriarca Xion y que la respuesta a la oscuridad del santuario está en la cima Marin le da la razón comienzan a correr pero Marin detiene a Yune y le dice si sucediera algo que deja todo en sus manos Yune no se explica por qué le dice eso pero Marin sigue su camino el Papa detecta la presencia de ellos y comienzan a apagarse los fuegos dejando todo en oscuridad Yune llama a los dorados y se topa con Kiki aparece una luz morada el cual los hace asustar al final deciden seguir adelante Bu en el trayecto se encuentra con un espejo ve su reflejo pero al irse el reflejo no se mueve y lo jala hacia adentro en otro lado Lebarán también ve su reflejo en un charco de agua el cual también lo jala En una dimensión alterna el Mu impostor está frente al Mu original el impostor le dice qué hace acá sin permiso del Papa lo llama traidor y por qué vino Bu responde que es para salvar al santuario el impostor dice que lo sabe todo y que su corazón tiene dudas ya que no sabe por qué pelear y proteger le lanza pieras a Mu que lo detiene pero algunas le caen luego lanza una piera más grande Mu vuelve a detenerlo y lo lanza a un lado con dificultad Mu devuelve otra piedra grande pero el impostor lo derriba con facilidad Mu dice que no puede creer que el impostor le supere telequinesis él responde que tiene el mismo poder sino que él al tener dudas eso lo hace más débil el impostor vuelve a lanzar otra piedra Mu lo detiene a las justas el impostor hace que quite sus brazos y pierda estabilidad y así le cae de lleno la piedra encima mientras tanto Alebarán también está con su impostor en otra dimensión se dan de cuernazos luego se detienen con las manos el impostor dice que debería darle vergüenza ya que enfrenta al papa y que se deja engañar por Mu toma a Alebarán y lo lanza luego Alebarán se lo devuelve y lanza al impostor siguen midiendo fuerzas con pelea cuerpo a cuerpo pero deciden usar ahora el gran cuerno ambos lo hacen al mismo tiempo el cual colisionan en otro lugar Marín sigue caminando y ve delante de ella a la ilusión de Seika buscando a su hermano Seiya Marín se inmuta a pesar que la ilusión llora sigue adelante sin decir nada eso sí es de gánsters de gánsters Mu no había caído detuvo la piedra con el muro de cristal el impostor vuelve a lanzarle otro y piedras pequeñas Mu se deja de huevadas y dice que no ha traicionado al santuario y le lanza el muro de cristal al impostor y lo encierra luego a Lotanos con un chasquido de sus dedos rompe el cristal y así derrota al impostor luego sale de esa dimensión y continúa su camino Alevarán y su impostor se levantan este último lo reclama dándole golpes y el porqué confían en los santos de bronce Alevarán lo detiene y dice que ellos son el futuro del santuario le devuelve el golpe y luego usa el gran cuerno el impostor trata de detenerlo pero es lanzado hacia arriba Alevarán da un grito de victoria pero aún permanece en su dimensión mientras tanto Yune y Kiki llegan a un lugar que se asemeja a la isla Andrómeda y se dan cuenta que Daidalos está ahí a lo cual Yune queda sorprendido aquel tan poderoso como un dios Yune sigue sorprendida de ver vivo su maestro Kiki le pregunta quién es y ella responde que es su maestro Daidalos de Sefeo santo de plata y viene un recuerdo de Yune cuando lo encontró moribundo y muere delante de ella y también cuando siguió a Marin para cumplir lo que dijo su maestro Yune se alegra pensando que realmente es él se acerca pero es repelida con un ataque por Daidalos el cual la tumba Kiki también es atacado a pesar de que Yune intenta defenderlo ella le dice quién chucha eres Daidalos responde que no es una forma de dirigirse a su maestro y comienza a menospreciarla Yune no puede creer lo que escucha y además le dice que es una inútil y que tenerla de discípula fue una pérdida de tiempo Yune le dice que se calle y comienza a atacarlo a puño limpio no logra darle ningún golpe el Daidalos impostor le da un cabe que la hace tumbar y le dice que ella nunca acepta la realidad y siempre huye Yune se levanta pero es nuevamente tumbada Daidalos usa el martillo demoledor de ese feo y le cae directo a Yune Daidalos vuelve a decirle que es débil ¡Eres un huevón! ¡Eres un cagón huevón! ¡Puta madre! Yune acepta que es débil pero menciona que Shun era así en un inicio y que luego decidió encarar su destino Yune intenta levantarse pero es derribada se vuelve a poner de pie y es atacada pero lo resiste y ya no cae el impostor queda sorprendido Yune saca su látigo el Daidalos falso le lanza el martillo demoledor de ese feo Yune el latigazo arcoiris que logra detener el ataque de Daidalos luego el látigo ata al impostor y Yune lo mueve de lado a lado contra el suelo con fuerza y se ve bien varas luego se acerca y la apariencia del impostor desaparece y escucha la voz del verdadero Daidalos y se despide orgullosa de ella ¡Ese es un verdadero hombre! Yune llora pero sale de la ilusión va al lado de Kiki que reacciona y hacen unas bromas al final ríen de la situación por cierto bien varas se vio a Yune castigame con tu látigo a mi también si quieres ¡GAAA! tranquilízate hijo es solo un dibujo no es real mientras tanto Seiya, Shiryu y Shun llegan al templo de Virgo suben por las escaleritas y abren las puertas y ahí ven un lugar con montañas y campos como un paraíso pero notan que hay una abertura y sienten un cosmos el cual Shiryu se pregunta si es el Shaka corren hacia esa abertura el cual se abre más y desaparece la ilusión del paraíso ven a Shaka levitando este se ilumina ante ellos Seiya dice que se parece un dios Shaka deja de brillar y luego Shiryu decide hablar con él para que los deje pasar le dice que necesitan ver al papa para salvar a Atena y que si él es el más cercano a dios y también si puede pasar o no Shaka no dice nada Seiya es impacienta y dice ¡tá huevón! eso lo tomaré como un sí ve la salida y corre hacia allá pero Shaka le lanza un ataque y lo derriba ahora sí Shaka se deja de huevadas y se pone de pie le dice que son unos maleducados y que interrumpieron su silencio Shiryu se achora y lanza su rosa Shuruha Shaka disimuta y lo detiene luego Shiryu corre y quiere darle un golpe que ni siquiera logra tocarlo ya que Shaka lo detiene con una corriente de aire Shiryu se queda huevón ante esto Shaka dice que su rosa Shuruha no es gran cosa y que lo va a desaparecer bota a Shiryu hacia atrás Seiya está asombrado por su poder vamos a morir Shaka menciona que no tiene piedad con los débiles eleva su cosmos y decide utilizar el Tecma Kofuku así derribando a los tres que quedan inconscientes Shaka se acerca y menciona si ellos llegaron hasta acá es porque los demás santos de oro traicionaron al papu Shui se levanta y lanza la cadena nebular pero no le llegará a Shaka y ella dice luego de eso Shaka ata a Shun a una columna con sus propias cadenas Shaka se acerca donde está ella y le quiere dar el golpe de gracia y entonces cuando lo va a hacer algo hace que sangre su mano y se da cuenta que es una pluma y entonces se escucha una voz familiar diciendo lastimaste a mi hermanita ese raguño no bastará para compensarlo y si es Ikki de Fenix bien vadas Ikki se pone enfrente a Shaka Shun se alegra de verlo Shaka le dice si es consciente del castigo que conlleva lo que hizo él dice ni me interesa ni me importa miren el tamaño de esos huevos Shaka le dice que mira abajo Ikki lo hace y se encuentra en un mar de sangre él se pregunta si es una ilusión Shaka responde que no lo es que es un castigo divino y si quiere salir debe apoyarse en el suelo y venerarlo Shun le dice a Ikki que huya pero él se hunde Shaka cree que ha muerto pero luego nota que la sangre está evaporada lo hizo Ikki con su cosmos y salió ileso y todo badass dice que no creen en ningún dios y que solo confía en su fuerza Shaka dice que parece que ha mejorado un poco Ikki responde que habla como si lo conociera entonces Shaka dice que una vez lo dejó de irse con vida entonces Ikki recuerda aquella vez que se encontraron y él no pudo hacer nada Shaka le borró la memoria y dijo que la próxima vez que se encuentren sentirá miedo Shaka dice que es el único venerado Ikki ve tal ilusión y se pregunta si él es la reencarnación de Buda luego él se inmoviliza en ese momento Cell sintió el verdadero terror Shaka le dice a Ikki que elija uno de los seis reinos le lanza la técnica los seis reinos del Sansara Shaka explica que las almas caen en uno de los seis reinos de acuerdo al peso del bien o el mal de sus acciones el primer reino el infierno mar de fuego si cae ahí sufrirá por la eternidad segundo reino de los Petra donde hay hambruna y vivirá eternamente con el estómago inflado y solo huesos y piel el tercero el reino animal donde prima el más fuerte el mundo de las bestias el cuarto reino de los Asura donde pasará la eternidad combatiendo sin descanso el quinto reino de los humanos un mundo inestable donde se sienta el bien y el mal el sexto de los Devas un mundo feliz Ikki cae y Shaka dice que de repente su alma cayó en el reino del infierno o el reino de los Asura Shun está triste por lo que ve el papa dice el papa dice que Shaka es impresionante pero luego escucha truenos Shaka también se percata de eso y da la espalda y camina pero entonces Ikki se levanta y le lanza el puño fantasma de Fénix el cual hace que el casco huele Shaka dice que chucha fue acaso eres inmortal como tu nombre y que le sorprende que siga vivo luego de haber pasado por los seis reinos según Ikki los ataques mentales no le afectan y que ahora a él le toca experimentar su puño fantasma el tesoro del cielo Ikki, Varas y Canchero le dice a Shaka que ahora le toca a él y que elija el reino que prefiera Shaka se ríe y responde weón no te das cuenta que los efectos aún permanecen alrededor Ikki se sorprende y luego Shaka activa su cosmos y llegan a otro lugar donde Shaka dice que es el limbo de los niños a la orilla del río Sanzo donde los niños que fallecen acumulan piedras mientras extrañan a sus padres Ikki se ríe y dice y a mi que esa amenaza no pasa nada eso sí es de gangsters de gangsters Shaka le dice mira weón quien está por allá y voltea y se sorprende a ver a él mismo de niño junto a Shun bebé en sus brazos y miren el collar que tiene no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia cada vez que el niño Ikki caminaba siente a Shun bebé más pesada le sangra los pies a Ikki por la presión de ahí escucha la voz de Shaka que le dice si pesa tanto por qué no la suelta que eso le hará más fácil las cosas sino los dos caerán y que se salve a sí mismo el Ikki niño se niega sigue adelante y se daña a malos pies a pesar de eso se levanta y sigue caminando con esperanza la voz de Shaka sigue diciendo que suelta a su hermana y que se salve a sí mismo Ikki se niega y escucha la voz de Shun diciendo Nisan Ikki reacciona y sale de la ilusión Ikki dice que no esperaba que fuera tan poderoso Shun comenta que Shaka aún no abre los ojos le cuenta a su hermano lo que les dijo a Yoria que si abría los ojos sucedería algo aterrador a su alrededor liberando su auténtico poder Ikki dice acaso este weón es un dios Shaka le dice por más que luche jamás llegará a un lugar iluminado Shun se libera de las cadenas y quiere enfrentar a Shaka él lo manda a volar y la deja inconsciente de nuevo le dice flaca no fastidies primero acabaré contra hermano luego de eso destruye por completo la armadura de Fénix Ikki no puede creerlo que la armadura más poderosa de los 88 sea destruida Shaka vuelve a lanzar los seis reinos de Sansara Ikki escapa y corre para que el cosmos de Shaka no lo alcance lo hace a la velocidad máxima en que puede llegar según él ya escapó pero se da cuenta que está en la palma de la mano de Buda Shaka le dice que fue un mono en la palma de la mano Ikki algo asustado se pregunta cómo tiene tanto poder y si de verdad es un dios Shaka le revela la distancia que escapó fue diferente a lo que él creyó Ikki dice si no puede escapar entonces lo enfrentará atacando tantas veces como sea posible y que no se rendirá Shaka responde weón perdiste tu armadura ya no tienes fuerza quema Ikki en un fuego morado dejándolo en cenizas Shaka dice que se acabó pero se percata que Ikki vuelve todo varas de entre las cenizas con su armadura restaurada Shaka se sorprende y destaca la habilidad de la armadura de Fénix Ikki le dice aunque lo derroten miles de veces él siempre regresará le comienza a lanzar las alas y a mente del Fénix una y otra vez Shaka le da un golpe fuerte que lo hace tumbar Shaka dice que fue un error mandar su cuerpo con vida a los reinos del Sansara y que tendrá que mandarlo de otra forma y entonces utiliza el tesoro del cielo tiene encerrado a Ikki ya que no puede contraatacar ni huir le dice que le arrebatará los cinco sentidos Ikki está asustado y ve como Shaka empieza a abrir los ojos lentamente pero que ven mis oídos mano no lo puedo creer hace que Ikki pierda el sentido del tacto y por eso no se puede mover luego le quita el olfato cuando le va a quitar el siguiente sentido Ikki le pregunta si tiene tanto poder por qué chucha ayuda al papa o acaso le teme a la profecía Shaka dice yo no le temo nada y no creo en la profecía Ikki comienza a decirle entonces si no cree por qué ayuda al papa y quiere matar a Atena Shaka le quita el sentido del gusto para que Ikki deje de hablar huevada se pregunta cuál sentido seguirá ahora y le quita la vista ahora que sólo le queda el oído responde a su pregunta y según para él el papa representa la justicia le quita el último sentido y ahora sí Ikki es un cadáver viviente mientras tanto el reloj marca que el fuego de virgo se apaga Taksume menciona que faltan seis horas Ikki está frente a Shaka inmóvil ya sin sus cinco sentidos Shaka decide enviarlo a los reinos de Sansara entonces la cadena de Shun se amarra su brazo y lo detiene Shaka dice otra vez tú flaca ella responde que peleará por su hermano y se percata que Shaka tiene los ojos abiertos se va acercando a Shun e Ikki se mueve un poco Shaka se sorprende Ikki le dice a Shun mentalmente que es encargada de Shaka Shun no quiere dejarlo Ikki vuelve a insistir y Shun se da cuenta de la voluntad de su hermano y suelta la cadena Shaka le dice qué pretende ahora Shun responde que la batalla es de su hermano Shaka está confiado que ya derrotó a Ikki debido a que le quitó sus cinco sentidos decide eliminarla por completo pero un fuego alrededor de Ikki lo detiene Shaka se sorprende y se da cuenta que usa un ataque mental entonces Shaka decide destruir su cerebro el sexto sentido lo hace e Ikki cae Shaka dice que ahora sí ya fue que Ikki no podrá sentir nada Shun decide pelear pero Ikki lo detiene que su voz es escuchado también por Shaka un cosmos de colores envuelve a Ikki Seiya y Shiro despiertan y se dan cuenta de la situación Shun nota ese cosmos de su hermano que es el séptimo sentido Shaka dice que fue que su cosmos aumentó con desenfreno que incluso supera al de él Ikki le responde que la respuesta le dio el mismo ya que Shaka al abrir los ojos libera todo el cosmos acumulado y por eso se dejó encerrar en el tesoro del cielo a propósito ya que era la única forma de potenciar su cosmos a eso se le llama estrategia Ikki aparece detrás de Shaka y lo toma diciendo que se va a sacrificar y lo llevará con él Shaka dice weón que valor tiene ganar si te vas a sacrificar Ikki está dispuesto a hacerlo y se despide de Shun diciéndole que luche hasta el final al lado de Seiya y entonces nuestro buen Ikki desaparece luego se ve que en el lugar no quedó nada y solo aparece el obje de Virgo Shun se pone triste y escucha la voz de Ikki diciendo si la reencarnación fuera real entonces ellos serían hermanos nuevamente ese es un verdadero hombre Shun llora pero luego se tranquiliza ya que debe de seguir adelante por su hermano y así junto a Seiya y Shiryu se dirigen a la casa de Libra los secretos los secretos del santuario Seiya, Shiryu y Shun llegan al templo de Libra donde solo al entrar se dan con la sorpresa de ver a Yoga en el ataúd de hielo se preguntan si está muerto y que por eso dejaron de sentir su cosmos se ponen tristes pero detectando algo dentro del hielo es el cosmos de Yoga aún latente Seiya dice que lo sacará y lanza el meteoro de Pegaso pero es por las huevas Shiryu dice que hay que apurarse antes que su cosmos se apague se preguntan quien pudo haberlo dejado así hasta sospechan del santo de oro de Libra en eso se escucha una voz que le dice que no todo lo que ve en sus ojos es la verdad en eso el maestro utiliza la fuerza y se manifiesta no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia Seiya y Shun quieren atacar pero Shiryu los detiene y saluda a su maestro y les comenta que él fue quien lo entrenó Shun dice que hace tu maestro en el templo de Libra Shiryu deduce que él es el santo de Libra lo cual el maestro lo afirma Seiya dice acaso viene a pelear con nosotros el maestro responde tranquilo causita no te precipites luego de eso hace aparecer el ogre de Libra frente a ellos les explica que la armadura posee 12 armas Shun se pregunta quien fue entonces que encerró a Yoga Dokul responde que fue Camus de Acuario su propio maestro y que ni la fuerza de los santos de oro podría destruir el ataúd Seiya dice entonces Yoga ya fue el maestro le indica a Shiryu que elija el arma correcta para que tengan una oportunidad en caso contrario Yoga morirá Shiryu acepta y se quita la armadura Cielos que macizo luego agarra la barra doble y la lanza el maestro Doko continúa explicando que la armadura de Libra se divide en 6 armas pares barra doble lanza espada barra triple tonfa y escudo que pueden ser espuñados por los 12 santos dorados y que no pueden ser usados sin el permiso de la tela y que Libra siempre ha tenido el papel de calibrar entre el bien y el mal Shun y Seiya comentan que si los santos dorados poseen esas armas serían invencibles luego de eso Shiryu se puede pensar en elegir la arma correcta lo empieza un rato y elige la espada se acerca al ataúd de hielo y entonces el buen Shiryu se concentra y dice vuelve a la vida Cisne que corta el ataúd o la mitad haciendo que se destruya y Yoga sale intacto se acercan a verlo Shun no logra escuchar el latido de su corazón y se ponen tristes diciendo que Yoga ha muerto se lamentan diciendo que llegaron tarde Shun se echa la culpa ya que lo abandonó en Géminis Shiryu le recuerda la promesa que hicieron que pase lo que pase deberán seguir adelante aunque solo uno llegue Seiya le dice a Shun que no se culpe y que se adelantarán cuando ella esté mejor que los alcance Shiryu se pone en su armadura y se marcha con Seiya rumbo a Scorpio Shun se queda lamentándose aún por la situación mientras tanto en la cima de Star Hill nuestra batería llega y Mu señala la casa del Papa luego se percata de que el Papa está sentado se inclinan ante él pidiendo disculpas por entrar sin permiso el Papa no dice nada y todos empiezan a sospechar y dicen algo anda mal entonces el Papa se comienza a caer sin oponer resistencia y cuando se acercan se percatan de que está muerto Mu dice que lo asesinaron y deduce que el que está ahora es un impostor un rayo llega y cae sobre ellos Mu y Alevarán desaparecen como si la tierra los hubiera tragado Madín se percata que el Papa estaba frente a ellos y afirman que es el impostor y que Ayoros tenía razón Yune detecta que no puede usar su cosmos el Papa les dice que en ese lugar solo el Papa puede usar el cosmos y también le dice a Marín que a pesar de ser un águila no pudo ver eso Marín intenta atacar a puño limpio pero es imposible el Papa los esquiva fácilmente Kiki se sorprende que el impostor sea tan fuerte Marín intenta darle una patada pero es detenida y tumbada hacia atrás el Papa utiliza una Hekidama y Marín se pone delante de Yune y Kiki diciendo a Ayoros si este será su destino entonces le cae directo la Hekidama y se ve la máscara de Marín cayendo y ella derrotada el Papa dice que el espíritu de Ayoros se ha extinguido por completo y luego se marcha en el santuario Taksumi sigue al lado de Atena y ve llegar a los tres soldados payasos de la otra vez pero ahora viene acompañado de un santo de plata Dante es herbero dispuesto a matar a Atena Taksumi se pone en posición defensiva y sorprendido por la presencia del santo de plata en el templo de escorpio Seiya y Shiryu llegan Milo aparece a frente de ellos presentándose los dos causas intentan atacar pero Milo los detiene con la restricción Seiya y Shiryu no se pueden mover Milo dice a ver huevones solo tienen una opción ser mis presas y le lanza la aguja escarlata Seiya dice que le duele y Shiryu que siente el veneno del escorpión en su cuerpo y entonces caen Milo dice estos huevones es sorprendente que hayan llegado hasta aquí y cuando se quiere ir escucha a Seiya que se está poniendo de pie elevando su cosmos Milo se queda huevón de verlo mientras Seiya se niega a morir en Libra Shun detecta movimiento en yoga y escucha su corazón diciendo que aún tiene pulso entonces ella dice la temperatura corporal es lo mejor para entrar en calor pero como está frío entonces dice que elevará su cosmos hasta lo más alto para subir su temperatura pero obviamente antes de que queme toda su energía vital y si señores esta es la escena esperada por todos los jeropas mientras tanto Yune reacciona y se levanta despertando también a Kiki se dan cuenta que están debajo de Starge que cayeron desde la cima entonces Kiki recuerda que luego del ataque Marin los empujó y le dijo a Yune que queda todas sus manos Yune sostiene a Kiki en la caída pero gracias a la barrera amortiguó y no cayeron de lleno Kiki se pone triste pensando que su maestro ha muerto y junto a Yune deciden regresar al santuario en otro lado Taksumi intenta atacar a Dante pero es por las huevas ya que con solo cabe lo tumba Dante se prepara lanzando una de sus bolas lo hace pero lo detiene Kiki con sus brazos Dante dice quien chucha eres y se escucha el ataque de galope de un unicornio que lo hace retroceder y tumbar Yabu dice que ni se atreva a hacerle algo a la señorita Saori Dante dice estos huevones dos de bronce no podrán contra uno de plata y en ese entonces llegan el resto y se presentan todos Yabu de unicornio Van de león menor Geki de oso Ichi de hidra Nachi de lobo Dante se para frente a ellos dispuesto a luchar en escorpio Seiya insiste en luchar Milo dice que es por las huevas que mire como está a pesar de eso Seiya agarra su cosmos y lanza un meteoro de Pegaso y ahí termina el capítulo